Aníbal, Aníbal, aquí están de fiesta Aníbal, no me digas, sí, sí, están de fiesta, son de Murcia, siempre están de fiesta, pues aquí estamos con la camioneta del equipo A, los magníficos en Latinoamérica, miren aquí están de frente, están ahí, Murdoch, Mr. T, el señor Smith y Faz, que así se llamaban en Colombia, bueno en Latinoamérica, no está mal, eh, qué chula la camioneta, la GMC, preciosa, qué llantas, qué llantas, Dios mío, qué bonitas, y los escapes, es pa' flipar, eh, miren qué escapes, y funcionales, no son de mentira, ¿De dónde viene? Pues, ¿de dónde más? De California, señores, desde allá, de los USA, USA, miren qué bonita, el mundo de automóvil y siempre lo encontramos en el camino, y con estas joyas, ¿para qué más? ¿Para qué más? Miren qué bonitas, ron, 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 la GMC, venga Murdo, contesta el teléfono, bueno, este creo que vio el Pegaso, le va a pegar un multazo, bueno, hasta luego, mundo del motor, hasta luego, Ecopower, estábamos valencianos, y toda la gente que está metida en el apasionante mundo de los clásicos y el motor, chao.